Sé que él te hizo daño, y también sé que yo te quiero ayudar, para juntos salir adelante. Siempre has estado conmigo, en las buenas y en las malas. Hoy te veo triste, pero mañana estarás sonriendo, sonriendo y a mi lado, porque yo solo sé quererte. Cierra los ojos y háblame de aquel amor, que aunque me duela tengo que saberlo todo. Es un cobarde y hoy me dices que lo amaste, me duele tanto que no quisiera escucharte. Si lo vuelvo a ver voy a decirte tu silencio, no es normal en ti que se robó tus ilusiones. Yo quisiera verlo para hablar de ti en un instante, estoy pensando en lo que voy a decir cuando lo encuentre. Dios mío, dame valor pa' no pensar en lo mal hecho, que llevo entre mis manos la intención de hacerle daño. Y luego de rodillas pido a Dios que me perjone. Y solo sé quererte, déjame decir que solo sé quererte, déjame decir que solo sé quererte. Voy a hablar de ti, pero quiero que entiendas que tu amor está en mi suerte. Y déjame quererte, déjame decir que solo sé quererte, déjame decir que solo sé quererte. Voy a hablar de ti, pero quiero que entiendas que tu amor está en mi suerte. Y déjame decir que hoy he pensado solo en ti. Y déjame quererte, déjame decir que solo sé quererte, déjame decir que solo sé quererte. Voy a hablar de ti, pero quiero que entiendas que tu amor está en mi suerte. Cierra los ojos y háblame de aquel amor, que aunque me duela tengo que saberlo todo. Es un cobarde y hoy me dices que lo amaste, me duele tanto que no quisiera escucharte. Si lo vuelvo a ver voy a decir que tu silencio, no es normal en ti que se robó tus ilusiones. Y hoy quisiera verlo para hablar de ti en un instante. Estoy pensando en lo que voy a decir cuando lo encuentre. Que no da mi valor para no pensar en lo mal hecho. Que llevo entre mis manos la intención de hacerle daño. Y luego de rodillas pido a Dios que me perdone. Y solo sé quererte, déjame decir que solo sé quererte, déjame decir que solo sé quererte. Voy a hablar de ti, pero quiero que entiendas que tu amor está en mi suerte. Y déjame decir que solo sé quererte, déjame decir que solo sé quererte, déjame decir que solo sé quererte. Voy a hablar de ti, pero quiero que entiendas que tu amor está en mi suerte. Y déjame decir que solo sé quererte, déjame decir que solo sé quererte, déjame decir que solo sé quererte. Voy a hablar de ti, pero quiero que entiendas que tu amor está en mi suerte. Y déjame decir que solo sé quererte, déjame decir que solo sé quererte. Y déjame decir que solo sé quererte, déjame decir que solo sé quererte, déjame decir que solo sé quererte. Sabrás que no te he olvidado, ni borrado de mi mente No logre olvidarte, con otro beso No logre arrancarte de mi pensamiento No logre olvidarte, a pesar del tiempo Cuando tu mi amor, estuviste lejos Siempre estabas tu en mi, y soñaba con mirarte Con tus labios yo besé, y no logre olvidarte No logre olvidarte Con otro beso, no logre arrancarte de mi pensamiento No logre olvidarte, no logre olvidarte, a pesar del tiempo Cuando tu mi amor, estuviste lejos Siempre estabas tu en mi, y soñaba con mirarte Con otro labio yo besé, y no logre olvidarte No logre olvidarte, a pesar del tiempo